... Bienvenido Silvio Marzolini a 1 más 1 3. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Ah, bien, bien, por suerte. Bueno, lo decía Santiago Cunio, un fútbol argentino baneado, impregnado por violencia en el último tiempo. Lo ocurrido últimamente en Vélez, también el día de ayer las amenazas a futbolistas independientes. Lo que viene acarreando en San Lorenzo el tema Migliore y el caso de la Barra de Boca con Ernesto Cirino. Y muchísimo más, ¿no? Que siempre acontece en el fútbol argentino con violencia y más violencia en cualquiera de las categorías que se quiera analizar. ¿Cómo lo ves vos, como exfutbolista y también como ex técnico del fútbol argentino, estando hoy un poco más alejado? Bueno, yo creo que esto es en general, no es solamente en el fútbol, ¿no? Porque estamos viendo televisión o escuchando todas las cosas malas que están pasando en el país. Y bueno, y esa es una más. Creo que esto de esta gente de estos hinchas, siempre algunos son buenos, algunos son otros que realmente te arruinan porque no son personajes que quieren ir a un club, que quieren, como cuando en la época nuestra estábamos, eran personas que iban a alentar, y bueno, y después se venían amargados o no, o brillantes. Pero aparentemente yo creo que esto está en un nivel muy bajo y no llegan a poder solucionar este tema porque pasa por todos lados. Y bueno, ya los hinchas, las barras, son gente incontenible porque apagan todo. En Pérez Arfil, obviamente uno se empapa de todas estas cosas, creo que nunca hubo una cosa así. Y nunca se habló de barras de Pérez que hayan tenido problemas y demás. Pero no conozco bien todo esto, pero evidentemente que en nuestro país estamos con mucha bronca, diría. No sé de qué, muchos porque quieren no trabajar y hacer estas cosas que perjudican a todos. No solamente al club, a los jugadores fundamentalmente, que son aquellos que ponen todo lo que tienen cada vez que juegan al fútbol, porque nadie quiere ganar, indudablemente. Y en esto pasa, yo creo que esto es una cosa que cada jugador que es profesional, gana un peso o 100.000, siempre quiere ganar y quiere hacer las cosas bien. Y nosotros también, obviamente. Pero lamentablemente no estamos cubiertos de todo ese tipo de cosas. ¿Cómo crees que se fue acrecentando la violencia en el fútbol? Vos fuiste jugador de Boca allá por la década del 60, técnico de Boca, lo tuviste a Maradona en la década del 80, y en esos tiempos ya se avecinaba un fútbol que cada vez se entrometía más dentro del césped y daba que hablar más allá de la pelota. ¿Cómo ves hoy, ya en el siglo XXI, año 2013, que se ha acrecentado esta violencia en el fútbol? ¿Y cómo crees que es posible erradicarla, si es que crees que es posible? Mirá, los ingleses lo pudieron hacer, ¿no? Habría que ver eso. ¿Cómo actúan? Pero me parece que no actúan solamente los líderes de cada presidente o la persona más importante de un club. Creo que acá está el independiente únicamente que está haciendo, o por lo menos lo dicen, que está haciendo una buena obra. Pero indudablemente creo que hay gente que tiene que... Todos tenemos que tener esto. Como teníamos, tenemos fútbol para todos. Todos, evidentemente, pero un fútbol diferente. Y yo creo que parte de la gente del gobierno se tienen que dedicar también a esto. No solamente a esperar que pase y después recién resolver cualquier cosa. Silvio, vos fuiste, en la década del 80 recién lo decía, técnico del futbolista por ahí más grande que tuvo el fútbol argentino. ¿Crees que están cerca de desbarrancarlo o cambiando de tema? Claro, vos dirigiste a Diego Maradona, cuando estaba en los principios, en los comienzos, ya avecinaba allá por fines de la década del 70 lo que iba a hacer y en Boca ganó el campeonato del 81 con Brindisi, entre otros. ¿Crees que hoy está cerca otro futbolista argentino de desbarrancarlo como el mejor? Digo por Messi. No, mira, yo creo que hay acá en el mundo, ¿no? Hay jugadores, son tres jugadores que son incopiables, porque todas las cosas que hacen, que hicieron y o hacen, es imposible de imitarlos. Es decir, son pelés, pero fue un jugador muy importante, quizás uno de los más grandes, uno de esos que decimos no lo puede copiar. Parecen gente de otro mundo, porque Pelé, más allá de la técnica y todo lo que tenía, era una persona que iba a cabecear y, bueno, parecía un helicóptero. Lo mismo que Maradona hacía cualquier cosa, que venía a 20 kilómetros por hora en la cancha y se frenaba y no seguía corriendo más. Y los demás corrían todos contra el alambrado. Y lo de Messi es increíble. Es otra de las cosas. Yo creo que, por suerte la hemos tenido nosotros, ¿no? Maradona, Messi y todos jugadores. Pero no son copiables. Entonces, el caso ahora de Messi, Messi tiene un rival que es un muy buen jugador, que es este muchacho que juega en el Real Madrid. Messi, él es un jugador perfecto, pero es copiable, porque cada condición que hace él, no, 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 es muy bueno, pero es copiable. Lo que hace Messi, esto es una cosa que está bendecido o tiene esas condiciones que sobrepasa a todos. Había muchos jugadores de básquetbol, había uno que caminaba en el aire. Y ese tipo de cosas no son copiables. Y yo creo que esos tres fueron los mejores. Y hay, hubo muchos jugadores muy buenos, muy grandes, pero que son copiables seguramente, ¿no? Ahora, evidentemente algo tiene que tener de diferente al resto del fútbol argentino, porque sacamos los Di Stefano, los Maradona, sacamos los Messi ahora. ¿Qué notas de diferente vos que fuiste internacional y has jugado campeonatos del mundo? Mira, yo creo que el fútbol en todo el mundo es increíble. En Argentina es muy, muy importante para, yo creo, pienso que es una de las cosas más importantes que tiene Argentina, que tiene o que le gusta a toda la gente, ¿no? Pero hay cosas que en lugar de Maradona si hubiese hecho otras cosas, seguramente por algo físico sería un gran jugador de cualquier cosa. Igual Pelé, igual Messi. Pero son cosas que realmente nosotros no tenemos. Y por eso tenemos que ver, disfrutar de esto. Yo creo que, bueno, pasa esto. ¿Vos decís que Maradona, si se hubiese dedicado a otra cosa, hubiese sido también un número uno? Todos aquellos que juegan al fútbol, que es deporte, hay muchos que son diferentes. Y bueno, son diferentes, pero quizá no necesitan de otras cosas, porque el fútbol es una cosa bendita para todos nosotros, ¿no? Y tener de rival a un jugador de esos es casi imposible. Ahora, Marzolini, yo de Santiago Cunho lo molesta. Usted marca en Messi cualidades propias de un genio distinto. Yo, sin tener por delante ninguno de los conocimientos que tiene usted, digo, no me termina de gustar como Diego Maradona, porque no le veo la capacidad de liderazgo del equipo. O sea, lo veo haciendo cosas magníficas, pero la verdad que no lo veo como un líder de equipo. Bueno, esto es otra parte, otra parte. Yo creo que es muy humilde. Messi es un tipo muy sano, demasiado sano. Y no, nunca, nunca ha quebrado a nadie, ni le ha pegado una patada a nadie. Y eso es lo más importante de todo. ¿Maradona no era tan sano? No, Maradona también es sano. El que no era tan sano era Pelé. Porque Pelé reaccionaba cualquier cosa, pero quebró a dos jugadores. Pero ahora, Marcelino, hay algo... Está bien, la bonomía de Messi, que es destacable, por supuesto, del factor humano, no, de alguna manera, a mí no me da respuesta en lo que yo espero de él como líder de... como capitán. O sea... Ah, bueno. El técnico me trae... Entonces, a San Martín, yo creo que eso es así. Él tiene una capacidad para esto, y por suerte, él puede expresar todo todo lo mejor que podemos ver nosotros. A mí no me parece que tiene que ser alguien. Yo me acuerdo que con Menotti, a Menotti en un momento hablaban con él y querían que le diga qué pasa en la política y todo, ¿no? Están fuera de eso. Son personas... personajes que son así, están hechos así, nacieron así y van a seguir así. El capitán es un tipo que no solamente tiene que... solamente piensan que tiene que defender a los todos, a los compañeros y todo, no. No es eso. hay gente que hace esas cosas con otra capacidad y lo puede hacer. Pero, ¿el capitán en un equipo es el que le pega mejor a la pelota o es el que tiene más capacidad para ser capitán? Bueno, Maradona es la personalidad de Maradona diferente a la de Messi. O Pasarela. O Pasarela. Pero Pasarela no está en el tema de lo que hablamos de los grandes jugadores, estos que son incopiables. Y yo creo que eso es muy importante. También Maradona vino a Boca y le dimos la capitanía. ¿Por qué? Para que estén mejor ellos. Porque realmente lo levanta, le gusta tener esto, pero no se van a matar por otros. Maradona jugando al fútbol, aquellos que le pegaban y todo lo demás no le contestaban de la misma manera. Le demostraba con su juego para hacer un papelón al que le estaba pegando. Eso pasó en Mar del Plata en una oportunidad que se desgarró él. Pero la única vez que pegó Maradona en el fútbol, no mirando la pelota solamente, fue el Mundial del 82 cuando participó el primer campeonato Maradona contra los brasileños que, bueno, ahí tenía bronca porque le pegaban y él quiso reaccionar y claramente se vio que no, 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 no es un tipo que pensaba en pegar a nadie. Y Maradona es, con su personalidad y demás, se mete en muchas cosas quizás que el pueblo quizás quisiera decirlo y otras que no. Pero evidentemente que estas cosas, lo de Messi es diferente, es una personalidad. Ahora, si usted tuviera a Carlitos Tevez y a Messi en el mismo equipo, ¿quién es el capitán? ¿El que mejor juega o el que tiene más carácter? No, yo creo que en ese caso para mí, sí, Messi es. ¿Por qué? De esa manera están los valores. no son gente que en un equipo normalmente necesita, el capitán tiene que ser alguien que lo quiera todos, que traten de llevarlos a triunfo y bueno, Messi no hace falta que le grite y todo lo demás, Messi lo demuestra y ayer me parece que fue, fue, hizo un entró y levantó el equipo. para cinco minutos para empatar y listo. Estas son cosas increíbles, que realmente aquellos que hemos jugado al fútbol nos quedamos en decir, no, esto no puede ser. ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? Ahora Silvio, ¿hay diferentes estilos de capitanes entonces? Sí, seguro. Pasarela fue un gran capitán y bueno, como Ratín no fue en Boca, gente que con una personalidad muy fuerte y que da todo, ¿no? Yo creo que esos son los otros, ¿no? El que caso de Maradona, caso de Messi, son cosas para que que lleven a todo lo demás porque necesitan de ser líder, capitán líder, ¿no? ¿Encontrás diferencias entre la capitanía de Maradona y la de Pasarela en la Argentina? Mira, sí, yo creo que sí, 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 sí. Ahora, son diferentes igual, son diferentes igual. Pasarela fue un capitán y su personalidad lo demuestra que quiere ser el presidente de, el presidente de Ríveres y bueno, y demás, quería llegar a eso. Yo creo que Messi nunca va a ser algo así, de que va a querer ser el presidente y todo ese tipo de cosas, no para nada. Yo creo que es una persona sana, una persona que sabe lo que tiene que hacer y lo que puede hacer, ¿no? Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, si me tenés que dar un apellido, un nombre en el fútbol, en la historia del fútbol argentino más representativo de la Celeste y Blanca, ¿qué apellido se te viene a la cabeza? Y mira, esos hay muchos, hubo muchos, hubo muchos porque Mourinho, te voy a dar un ejemplo, que cómo ha cambiado tanto el, el fútbol. Mourinho jugaba en Banfield y jugó en, en Boca y jugó en la selección, era el capitán de la selección argentina en la década del 50 y anteriormente también. Una vez en un partido, él era el capitán de la selección, jugó en un partido defendiendo los colores de Boca y bueno, y fue expulsado y cuando lo expulsaron él dijo que él no puede representar ser capitán de Argentina. Estaba mal por eso y no quería tenerlo porque había hecho algo malo. Esto no lo pasa ahora, estas cosas que hizo Mourinho, no, no, es un ejemplo a seguir, pero ya eso pasó, ya pasó, nadie hace eso, acá los argentinos decían, no puede cantar el himno, hay que ser medio pelotudo para decir eso, ¿no? Es decir, si no lo cantás no lo cantás, son mudos o lo que quieras vos, pero déjenlo, cada uno pensar en lo que tenía que hacer y como te decía de Menotti, a Menotti le preguntaban de todo, como si fuera conociese todas las cosas, todos los problemas que pasaron en el mundo. Ahora, Marcelini, si uno cae en la banalidad y en la obviedad de comparar a Maradona con Messi, a mí me gusta más Maradona, yo, no sé, por ahí con desconocimientos de fútbol, Pero digo... Vos hablás por la personalidad de él. En la cancha, ¿eh? O sea, me gusta más la garra que le ponía a Digo que la cadencia que le pone Messi. Bueno, también Pelé era líder y también pero él rompió a dos jugadores, Maradona no los rompió, ya te digo, y Messi menos. Messi es alguien que entra a jugar al fútbol y nada más. Y lamentablemente para los tres, yo digo que es así, es imposible disfrutar después de jugar al fútbol la gente como le llega arriba, no tiene, son como marcianos que son, los miran en cualquier parte del mundo y le preguntan o lo hacen, lo hacían firmar o sacar fotos y todo lo demás. No es así. Así que yo creo que ellos han sido muy importantes, son, Messi, obviamente, también, gente que brilló tanto, tanto que es un ejemplo para todos y son imposibles de tolerar a tanta gente que los persiguen vayan donde vayan. ¿Qué le falta al Boca de Bianchi o qué le falta a Bianchi para repetir la gloria? Y bastante. Yo creo que a Bianchi no sé, a los jugadores de Bianchi, ¿no? Yo creo que depende de la capacidad de cada jugador que está en Boca. No todos nacieron en Boca, ya desde abajo, porque sabemos que todos aquellos que hemos jugado en Boca, hay cosas que los hinchas necesitan de representativo. Te doy un ejemplo. Valentín fue un goleador muy importante en la década nuestra del 60 y, bueno, y era aplaudido. Pablo Valentín era una persona fría, todo lo demás, lo aplaudía. Pero vos fíjate cómo es la cosa que Valentín un día se tira a los pies de un contrario para taparlo, para correrlo y para pararlo. Ahí la gente gritó más, casi tres o cuatro veces más lo aplaudieron que por hacer un gol. Entonces, yo creo que Riquelme nunca le pegó una patada a nadie. Ponen brazos, una cosa, todo lo demás, pero nunca se cayó. O le fue a meter y luchar contra uno. Él no se movió. Entonces, son cosas que la personalidad de cada uno. Y, bueno, y Messi realmente casi ni al árbitro le dice que mira que me está pegando patadas, porque le pegan patadas continuamente y las esquiva. Algunas no pudo esquivar. Pero, evidentemente, que en eso es diferente. a Maradona se la pegaban y a Messi es muy difícil pegarle, porque él no está rígido con su físico y puede acompañar al golpe que viene, ¿no? la diferencia entre Di Stéfano y Messi es que Messi tiene los medios online para que se sepa lo que hace en Europa? Porque, digamos, la gloria de Di Stéfano todavía no pasa de moda en Europa, pero, claro, no se podía ver como se lo ve a Messi hoy. Di Stéfano Alfredo Di Stéfano yo lo admiraba, bueno, lo admiro todavía, ¿no? por su personalidad. Alfredo Di Stéfano fue el único, el mejor jugador de todos los tiempos en función de equipo. Agarraba la pelota cerca del área chica de él y llegaba al gol. Pero es copiable esto. Eso es lo que yo quiero decir. Como Alfredo no hubo ninguno. Yo, bueno, él me lleva 15, 16 años, pero yo he jugado con él con la selección argentina y yo decía, pensando en Argentina, cómo él, por qué jugaba en la... Di Stéfano jugaba para los españoles. Lamentablemente, en ese momento, Argentina vos fíjate, cuando juega en el desastre del año 58, en Europa teníamos jugadores pero para tirar. Teníamos los mejores jugadores del mundo y fuimos con la Bruna que tenía 39 años y que jugaba en River, ocho jugadores de River y no pidieron a ningún jugador de... 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 argentino. Messi, por suerte, ha llegado a jugar solamente para Argentina porque si no, también lo íbamos a perder. Esas son las cosas importantes. ¿Debería tener más campeonatos mundiales en Argentina si hubiese llevado a los futbolistas de Europa en esos tiempos? Sí, seguramente, seguramente que sí porque no era el papelón que hicimos cuando fuimos a jugar a Europa porque no se conocía no se conocía cómo jugaban ninguno. Hoy la televisión te da la posibilidad de mirar a un chino que hace cualquier cosa, no sé, porque es muy importante todo el conocimiento que tenés. Vos antes no sabías cómo jugaba hasta que no jugabas contra un adversario no lo habías visto por televisión porque no existía y tenías que ver después una vez que ya lo trataste lo conoces pero todo esto de la televisión permite ver las cosas buenas y malas y realmente uno podría copiar con todo ese tipo de cosas. Ahora, vos fuiste de los mejores laterales que dio la historia del fútbol argentino para muchos si no el mejor. La pregunta es ¿por qué Brasil saca tantos laterales y a nosotros nos cuesta tanto, Silvio? Mira, es una... los brasileños han jugado han jugado siempre muy bien, muy bien. Ellos jugaban al fútbol eran defensores que no eran grandes que pegaban saltaban y mataban, no. Era un... menos el arquero todos los demás eran todos muy buenos jugadores técnicos. En un conjunto se hace con con los con algunos algunos líderes y demás que forman equipo. Ellos individualmente eran muy importantes. Hoy, hace tiempo ya, también ellos tienen jugadores que los marcadores centrales y los de la línea del medio y demás pegan patadas y te revienten y todo lo demás. Ha cambiado. Pero en esa época lo brasileño era maravarista de todo esto y bueno, Pérez lo superó a todos. Pero indudablemente que son... Yo digo que una de las cosas más importantes del fútbol es, como te dije yo, de Maradona. Maradona nunca le fue a un contrario a pegarle. Fue esa vez solamente en el 82, pero los demás no, él gozaba haciéndole hacer pasar un papelón a aquel jugador que lo quería voltear y todo lo demás. Pero bueno, el fútbol es así. En fútbol hay gente que, yo por lo menos, a mí nunca me gustaba pegar, a mí me gustaba el juego, me gustaba tratar de jugar bien, de colaborar con mis compañeros y eso es lo importante. ¿Hubo un sucesor, Silvio, de tu fútbol por el lateral por la izquierda, crees, desde que te retiraste hasta aquí en el fútbol argentino? ¿Podés mencionar a uno que digas este se parece a mi juego? Mirá, yo no, yo trabajé con divisiones inferiores en Panfield 10 años. Tuve la posibilidad de tener a Tagliafico, un chico que ahora está jugando en España, me parece, que lo vendieron. Tagliafico era un jugador que podía ser un muy buen carrilero que normalmente en las divisiones inferiores los técnicos de cada división quieren formar equipo pero no formar jugadores porque si vos tenías tres tres jugadores que en la posición ponerle de Riquelme que técnicamente son los más dotados son los que puede jugar de enganche ¿no? antes era así los enganches entonces todos se venían a probar como enganche entonces a esos hay que ponerlo el mejor de los tres lo dejó jugar como como enganche y al otro le tienen que buscar por carrilero o por una posibilidad y también lo que falla es que los carrileros son jugadores que van a presionar es decir que no no actúan para 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 pararlo al contrario y cerrar la posibilidad de que lo supere porque al líder fuerte rápidamente al ir a a a tapar evidentemente que le hacen un movimiento y se escapan y eso es lo que pasa Takafico quería lo querían de de carrilero yo dije no, no, no él tiene que aprender muy bien primero que a manejar la pelota marque no, marque sepa marcar seca cerrar cerrar este en los centros es decir el de la izquierda con él tendría que trabajar con la pierna derecha y practicó con la derecha mucho tiempo para solucionar ese tema entonces y y ¿qué pasa? los jugadores con mucho talento lo ponen en otras posiciones pero son fundamentales después de Zanetti y Sorin Argentina no ha tenido un lateral que sabía defender y atacar perfectamente ¿te gustan Zabaletti y Marco Rojo o la última? para mí Zabaletti es un buen jugador este ¿y Marco Rojo? bueno es otra cosa no, no, no yo no lo veo veo algunos jugadores y a mí me extraña cuando veo un jugador que está bien y y y lo puede hacer por eso yo te digo que Argentina ha perdido después de estos tres tres jugadores no te hablo de dos los dos laterales y el marcador central este nosotros tuvimos a Zanetti por la derecha Sorin por el medio y a Yala y a Yala como marcador central era increíble la velocidad la altura que llegaba y todo lo demás entonces son lo más flojo de Argentina es la defensa entonces para vos en el fútbol amateur es necesario tener gente capacitada para decir no ¿qué voy a hacer así? yo cuando jugaba al fútbol jugaba en todos de chico se jugaban todos contra todos y todos corríamos y todos marcábamos y esa era la cosa más importante hoy no en las divisiones infantiles le ponen un número y punto y van así y crecen ese lo que los malos lo ponen de marcadores y todo lo demás pero hay que tener una buena técnica es decir eso es lo que conviene y lo que es necesario entonces hay que cambiar el fútbol infantil y mira hay una una de las cosas más importantes también que hubo un avance enorme es de los colombianos la parte técnica de los jugadores colombianos a nivel no digo mundial pero si este en sus equipos normales de los campeonatos son jugadores muy muy técnicos que seguramente no se lo ha enseñado nadie sino que ha copiado y estas son las cosas importantes que nosotros no estamos haciendo esto el fútbol argentino está trabajando trabajar mucho en la parte técnica en conjunto no individual no hacen su trabajo técnico individual porque los chicos no lo hacen tampoco en las divisiones inferiores y eso es lo que hay que cambiar familia me quedo con ese título trabajar más el aspecto individual de los futbolistas en la argentina silvio está bien si exactamente marcelini agradecerle profundamente que haya estado en nuestro programa y pedirle que en algún momento lo podamos tener de protagonista nuestra versión televisiva nosotros vamos todos los viernes sábados y lunes por metro así que compartir un rato con usted en televisión que siempre es didáctico para los chicos y que aprendan que hay otro fútbol y otra gente en el fútbol que no es la violencia y los malos ejemplos que consumen diariamente ahora te agradezco que me des un espacio para hablar de un jugador que me parece que es necesario para la selección argentina Lisandro López el 2 de Arsenal es un jugador de selección indudablemente que también hay otros que están en Europa y que están jugando pero Lisandro López es un jugador a mirarlo y me parece que es muy importante para Argentina y necesario con todo gusto lo seguimos en televisión puede ser después se comunican por línea privada para coordinarlo ¿sí? bueno perfecto gracias Marcelino un abrazo enorme otro chau un abrazo enorme un abrazo enorme CC por Antarctica Films Argentina